Siempre tuvo nuestra entrevistada de hoy el sueño de formar parte del mundo del espectáculo de participar también del Bailando por un Sueño y por qué no, de ser parte de una de las obras de teatro más vistas del país o de la obra de teatro más vista del país y logró todos sus sueños, cumplió todo aquello que se propuso y la tenemos ya en línea para hablar con nosotros a Noelia Pompa ¿Cómo estás Noelia? Juan Ignacio Rica te saluda Hola, buena, muy bien, muy bien, muchísimas gracias por llamarme, muy bien Bueno, decía que siempre tuviste el sueño de ser parte del mundo del espectáculo de formar parte del programa Más Visto de estar por ahí en la obra de teatro más vista del país siempre habrás soñado con eso y lo lograste, ¿no? porque saliste campeona de Bailando por un Sueño dos veces Sí, la verdad que fueron sucediendo cosas en tan poco tiempo que hoy en día me pongo a pensar y la verdad que es bastante un sueño cumplido, ¿no? Empecé pidiendo entrar a John Más y después pasaron tantas cosas que no hay veces que no caigo y a la vez digo hoy es mi forma de vida, ¿no? porque estoy con una sexta temporada ya de teatro en extravaganza firme ahí, volvemos ahora a Buenos Aires y ahora es parte de mi vida esto y antes era un sueño y ahora es parte de una realidad que vivo así que lindo disfrutándolo y queriendo crecer día a día más en esto en el mundo artístico que es lo que más me gusta ¿Y qué te acordás, por ejemplo, de tu infancia? ¿Cómo era tu infancia? Por ahí uno habla del momento este, del éxito, de tus trabajos pero ¿qué recordás, por ejemplo, de tu infancia? de, no sé, la relación con tus padres, con tus compañeros ¿Tuviste una infancia feliz o no? Sí, muy feliz una infancia con mucho cariño con mucha protección de parte de toda mi familia creo que ya además, era como además, creo que tenía que ver con que me veían tan chiquita y me cuidaban mucho, sí eso sí, la verdad es que con mucha sonrisa veo todas las fotos que tengo de chica y estoy en todas con una sonrisa feliz así que eso es bastante el recuerdo que queda de esa infancia tan linda y nada, también recuerdo que en el jardín o en los colegios que estuve mis compañeros, la verdad es que siempre me trataron increíble me cuidaron siempre, bastante mal criada y bueno, también me ha gustado estar en los datos del colegio me ha encantado estar ahí presente creo que en mi cabeza ha armado un mundo paralelo de soñar, de ser alta y todo eso cuando era chica yo era chico, ¿viste? que sueña cosas y bueno, un mundo de fantasía y de sonrisa también que eso hace que hoy creo que tengo un buen humor creo que estoy bastante sonriente todo el tiempo y trato de mantenerlo ahora de grande también pero no existía el tema este por ahí de la discriminación por el tema de la altura y demás sí, sí, constantemente pero ya te digo yo creo que en mi entorno o sea, las personas que compartía día a día tanto la familia, como era el colegio mis amigos, vecinos y demás todo bien o sea, siempre me trataron trataron de hacerme sentir siempre muy cómoda pero el problema surgía a la hora de salir a la calle o sea, con gente que no conocía y ahí es donde me hacían sentir bastante mal pero bueno, ya te digo yo creo que con mi personalidad trataba de armar un mundo de mágico de ensueño, de que todo era lindo y que por ahí también viene la cosa, ¿no? de tratar de transformar esa cosa fea que quizás te llega como la discriminación porque era salir y que se te estén riendo o cordeando o siempre era donde vaya era como como el asma reír así que eso también me acompañaba día a día en mi niñez, digamos hasta el día de hoy dije, bueno yo no tengo mucho problema con los demás así que si los demás los vienen allá a ellos y ahí es donde yo empecé también a cambiar un poquito ese autocastigo porque lamentablemente cuando recibí eso de chico uno se autocastiga así que llegó un momento donde entendí que los míos son los que me querían y me protegían tanto que era lo que más valía y bueno yo creo que obviamente bailando tu participación de bailando ha servido mucho también por el tema de la integración y demás y quería saber si este año vas a estar nuevamente en el bailando por un sueño si has hablado con la producción o no no, no, no no hablé todavía pero pero sí siempre me hubiera idea para mí es un lugar que me enseñó muchísimo y no solo enseñarme sino que que de ahí empecé a como artista ¿no? que hice un poder que quería ser artista de ahí me llaman para extravaganza y empiezo a cambiar mi vida así que siempre volver a ideas es un placer no sé si bailar otra vez creo que a veces cansás un poco cuando volvés tantos años seguidos me pasa a mí como espectadora ver a tantos seguidos a veces cansa pero bueno viste volvemos con con extravaganza eso sí es un proyecto que ya está sigo con teatro así que bueno viendo proyectos me encantaría hacer tira este año me encantaría poder actuar en alguna tira ¿y está la propuesta? pero si estando en el hablando se te encasilla bastante quizás no 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 te suele llamar para otras cosas así que por eso me gusta contarlo porque a veces no lo saben que a uno le interesaría actuar y trabajar en alguna novela me encantaría así que por eso cada vez que tengo la oportunidad lo cuento este año me encantaría hacer eso claro o sea que preferís este año descansar un poco al bailando y que descance la gente más que yo claro 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 este año ya sería como un poco mucho me parece pero bueno siempre que trabajo bienvenido y más hacer lo que me gusta que es bailar y me encanta estar arriba del escenario o estar ahí en la pista de showmark así que ya te digo todavía falta para que empiece y no sé para dónde ir a disparar en ese sentido y te pasó por ejemplo de enterarte que algunos bailarines por ahí dijeran no mirá con ella no quiero bailar cuando recién empezaste que al final fue Piquín tu primera pareja de baile pero te enteraste de algún otro que se le ofrecieron y dijo no por el tema este de la discriminación que estábamos hablando antes no la idea principal y creo que nadie sabía cómo iba a resultar esa pues ponernos a Piquín y a mí así que resultó gracias a Dios porque era una prueba en realidad nadie sabía que iba a pasar si la gente iba a apoyar o no esa pareja porque la verdad que él haya aceptado bailar conmigo es un milagro imagínate que no solo por no solo por mi conceptura física sino porque no bailaba y él es un bailarín de toda la vida ¿entendés? entonces era como bastante raro de lo que iba a salir de ahí sin embargo la pusimos las pilas como equipo y teniendo la chip y también era maestra para mí fue una gran maestra y bueno teniendo ese equipazo era muy tonta si no lo aprovechaba gracias a Dios salió todo bien y ahora con Piquín ¿cómo está todo? muy bien ahora este verano no me pude ver sí lo encontré en los en los estrellas de mar de mar del plata pero bueno no nos pudimos quedar charlando mucho porque estábamos él con su elenco yo con el mío y acá para allá y no pudimos charlar pero creo que acá en Bahía ya naciremos a encontrar nuevamente en cuanto a la temporada de extravaganza esta en extravaganza ha sido una temporada muy movida en cuanto a lo mediático demasiado como yo digo corta porque nunca trabajamos hasta un 22 de febrero que fue por motivos del lugar que había que devolverlo sí o sí no fue por otra cosa porque la verdad que hasta el último día que hicimos función estuvo repleto el polideportivo estallaba así que si seguíamos sabemos que él iba a venir muy bien pero bueno por cuestiones de devolver el lugar que tienen que jugar partidos había que devolverlo pero ya te digo nunca una temporada tan corta de extravaganza y tan intensa así fue como la de Sino y se habló mucho de que el lugar lo habían devuelto en malas condiciones no, no son malas condiciones sino que eso ya estaba previsto es lógica pura que tener que reformarlo con un escenario que es muy poco convencional te diría único porque ningún escenario tiene pileta que ni uno que vaya a instalar un escenario una obra en el polideportivo iba a llevar una pileta más que extravaganza y bueno y por todas las cosas de técnica que tiene de vuelos y demás eso era un arreglo previo que ya hizo la producción con el lugar se sabía que cuando iban a levantar todo iban a tener que romper así como tuvieron que romper para instalarlo también y vos como parte de extravaganza ¿cómo viviste por ahí el cruce mediático que ha tenido Flavio con Rial? Estuvimos la verdad que muy triste muy triste porque si bien entendemos que a veces es un juego y se puede dar así como para para el verano que fue y de pasar eso entendemos también que en un momento se fue un poquito todo de las manos y ya estábamos todos bastante bajoneados y hacíamos las funciones en ese estado la verdad que la pasamos heavy pero bueno sabemos que de todo lo mal hay algo bueno y creo que fue la unión la unión que demostró tener nuestro nuestro elenco ¿no? porque se habló hasta salieron hasta salieron no salió un bailarín uno solo a decir que la pasaba mal y todo y la verdad que eso fue lo bueno de mi criterio fue que pudimos demostrar que estamos unidos porque ninguno salió a hablar lo que salió a decir desde que nadie y nadie nos sabía decir las cosas porque todos ya somos grandes y tranquilamente pueden decir lo que quieran y sin embargo todos salimos a apoyar a Flavio todos ¿y crees que como dice Flavio que Real le está haciendo una campaña de desprestigio o no? no yo siento que que son cosas también personales que se mezclaron porque Jorge también defendió como él dijo a su mujer y a su familia y Flavio defendió a su obra y a su gran creación así que ahí también hubo cosas imagino más bien personales que salieron a defender así que se fue todo de las manos después y lo del tema de la separación de D1 con Gisela ¿cómo lo viviste? no ese es un tema que la verdad me pareció también muy personal de pareja no voy a meterme en eso lo único que sí puedo decirte es que una vez sea lo mejor porque Gisela es una gran compañera también de camarín o sea yo la tuve todos los años la tuve conmigo de camarín y no solo de eso sino que de escenario y de la vida así que es una gran persona y haría lo mismo así que no puedo opinarme mucho los quiero los dos y deseo que arreglen sus cosas de la mejor forma posible y no sabés y no sabés y no sabés ah claro por el hijo por el hijo y pues ella no así que nada nada pero todas las parejas de la vida se tienen que arreglar eso y el tema y el tema de Gisela en cuanto a lo profesional va a seguir en extravaganza o no mira todavía no nos volvimos a reunir imagínate que volvimos hace dos días Flavio estuvo en una operación ayer que quedaste rodillas que gracias a Dios salió todo muy bien así que nada preocupándonos por eso todavía no volvimos a reunirnos a ver cómo va a seguir extravaganza en mayo creo que vuelve en el Broadway solo sé eso pero no no sé más nada no sé qué rol vamos a a ocupar cada uno ni Gisela ni el de ninguno no lo sé y el tema de Sabrina Ravelli qué te parece todo lo que ha dicho o ha hecho ella en los medios respecto a la separación de Diwa ni Gisela cómo viste la actuación que ella tuvo o las declaraciones que tuvo Sabrina no sé creo que que a veces algunas personas le viene como anillo al dedo las situaciones de otra y se aprovechó de eso para ver bien y si fue como lo dice también pero yo no estuve así que no no puedo verlo pero te parece un poco que yo también que que no fue ninguna tercera discordia pero bueno eso es lo que a mí me parece no sé ¿por qué te parece eso? y porque no imagino a Ariel con otra persona pero puede ser porque yo siempre los vi muy unidos a Gisela a su bebé y a él pero no no sé eso es algo muy que yo te puedo decir pero ya te digo las parejas solo saben qué pasaron las parejas pero claro pero en fin lo que está haciendo Rabeli es un poco aprovechar esto para ganar un poco de prensa ¿no? no yo creo que se la involucró los medios también generaron una burbuja más grande de una charla que escuché que hubo en una pieza en el cumpleaños de Divina Gloria y se hizo una burbuja grande de ahí y bueno también con otra compañera de elenco que no sé qué es lo que pasó y también se la involucró y no creo que sea verdad así que bueno ya te digo yo puedo creer algo pero de ahí a que sea verdad o no no sé así que bueno vos en cuanto a lo que es el trato diario de Diwan y Gisela los ves bien y demás sí ellos siempre fueron muy muy una pareja muy unida imagínate que trabajar y estar juntos en la vida debe ser difícil también así que ellos lo llevaban perfecto así es como lo viví todos estos años no pero digo en el trato diario ahora después de que se separaron ¿cómo sigue? muy bien muy bien por lo menos las tres o cuatro últimas funciones que tuvimos después de que salió toda la luz la verdad es que muy bien tranquilo tranquilo y por último quiero preguntarte de los tres espectáculos de Estrabanza uno estaba en Buenos Aires otro en Carlos Paz y otro en Mar de Plata ¿crees que por ahí el de Buenos Aires fue el que más le costó en cuanto a cantidad de público? no yo creo que a Estrabanza le fue le fue muy bien le va muy bien todavía continúa el de Carlos Paz así que y el de Buenos Aires también así que yo ya te digo de lo que te puedo hablar y de lo que vi con mis ojos y el polideportivo cayó todas las noches así que y no era un lugar chico tenía más de tres mil localidades así que había muchas cosas también que nos volvían porque no eran verdad las que se decían y lamentablemente nosotros lo olvidamos pero la gente del otro lado viste a veces se queda con eso así que ya te digo está bueno que ustedes los que son los que difunden puedan difundir la verdad y quiero saber por último Noelia la situación sentimental tuya ¿cómo está? ¿estás con alguien? ¿acompañada? estoy sola hace un buen tiempo así que con ganas sí de encontrar a alguien a un compañero y y con ganas pero bueno todavía sola con muchos proyectos míos personales como aprender a manejar algo muy muy lo veía como bastante alejado por la cuestión de que hay que modificar el auto y todo y aproveché hacer eso en mi estadía por Mar del Plaza aproveché hacer muchas cosas muy personales la verdad que en lo sentimental no me estuve ocupando mucho así que creo que ahora voy a poner un poquito las pilas ahora vas a sacar el carnet entonces para manejar ¿cómo? vas a sacar el carnet para manejar entonces sí sí agradecer a la redita gente que me hizo una nota hermosa salió ahora en esta semana mostrando todo manejo y todo y la verdad que eso para mí es una satisfacción personal muy grande porque yo imaginé que nunca lo iba a poder hacer por esta cosa que recién te contaba de tener que modificar así que llegué a amar el cláter y dije bueno voy a trabajar pero en mi tiempo libre ¿qué más voy a hacer? y también a la academia de manejo actual también que se han copado de una manera increíble en el primer momento les pregunté si podían modificar un auto para mí me dijeron que sí con todas las ganas así que con un profe estuve toda la temporada aprendiendo a manejar y nada reforzándome acá en Buenos Aires voy a empezar a tomar otras clasesitas para yo sacar el registro y estoy chocha la verdad que sí te tenés que comprar el auto también ¿cómo? te tenés que comprar el auto también sí ya estoy buscando a ver qué me gustaría y también esta cosa de poder incentivar ¿no? aquellas personas también que piensan que no pueden o que o por no llegar o por diferentes motivos que les cueste un manejo común por así decirlo manejar estándar los autos estándar que también se puede en ese sentido y me encanta poder compartirlo bueno muchas gracias Noelia por esta entrevista por contarnos todo de lo que viviste en nuestra avaganza y también tus proyectos personales y profesionales para este 2015 bueno muchísimas gracias a vos a todos los que estén del otro lado de los oyentes que tengan una hermosa vida y que sueñen mucho gracias un beso enorme un beso